Este es el poscló y mantío que hay en Europa, 330 años antes de Cristo. Hay un mosaico en Pompeya, en el cual nos dice, donde están los platillos, el origen de los platillos, está también lo que nos dijimos, el violín, el paldero, y sobre todo está una cosa muy importante, el sombrero de los meridiares con los brazos. Y es un, como diría, propone martirio de loco porque no se conoce el otro anterior de Cristo. Vuelve el castigo de la hermana. La bandera blanca y verde, vuelve el castigo de guerra, y a decir varias que cantan, bajo el torno de nuestra tierra, bajo el torno de nuestra tierra. Andaluz te he levantado, pedí tierra y libertad, andaluz te he levantado, por andaluz te he levantado, y desvanece lo que fuimos, por andaluz te he levantado, y desvanece lo que fuimos, por andaluz te he levantado, y desvanece lo que fuimos, Andaluz te he levantado, y desvanece lo que fuimos. alma de hombre del rimo. Feliz tierra y libertad, la luz he levantado. Feliz tierra y libertad, por alma y un día libre. Feliz tierra y libertad, la luz he levantado.